En Wanchak trabajamos con mucha responsabilidad, unidad y principio de autoridad. Victoria para la niñez cusqueña. Tras un extenso proceso legal, el Parque Ecológico Marcavalle ha sido escrito oficialmente en registros públicos con la partida número 1132-9440. Este importante parque ahora es propiedad de la municipalidad, quedando al servicio de la niñez y de toda la población cusqueña. Este logro es un trabajo liderado por el alcalde William Peña Fertán, el Consejo Municipal y la Sociedad Civil Unida. El Parque Marcavalle ha estado sometido a un proceso judicial, en cuanto había en el año 97 se emitió una sentencia en primera instancia, en el año 98 se confirmó esa sentencia y luego se convirtió en cosa juzgada. Entonces los propietarios acudieron al Tribunal Constitucional en 2010 y el Tribunal Constitucional también se pronunció respecto a las sentencias en primera y segunda instancia y manifestó que la Municipalidad Distrital de Wanchak tenía que impulsar una ley de expropiación y el pago del justi precio. Nosotros cuando asumimos la gestión hemos puesto arma, vida y corazón para poder solucionar este problema de forma definitiva. Hemos propuesto al Congreso de la República una ley en la cual se buscaba la expropiación. Hemos buscado en el Ministerio de Vivienda y Construcción al área correspondiente para poder presentar el expediente correspondiente para que se haga la tasación. Esto lo hemos encaminado al Congreso y finalmente se emitió la ley en la cual autorizaba a la Municipalidad Distrital de Wanchak la expropiación y el pago del justi precio. Hemos cumplido a cabalidad, hemos hecho los depósitos correspondientes y actualmente hemos realizado todos los trámites necesarios en registros públicos y para alegría de todos los huanchinos, todos los cusqueños, de toda la niñez en general, ya está inscrito a nombre de la Municipalidad Distrital de Wanchak los terrenos del Parque Ecológico de Marcabaño. Ahí nosotros vamos a comenzar a trabajar un perfil, posteriormente un expediente técnico para modernizarlo y para que la niñez, la juventud siga asistiendo de forma masiva, sobre todo los fines de semana. No solo es un parque de los huanchinos, sino de todos los cusqueños. Desde la Municipalidad de Wanchak tomamos acción en la lucha contra la violencia hacia la mujer y grupo familiar, así como en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que desde la Instancia Distrital y la Comodena se desarrollan tareas de implicancia social por familias seguras y pacíficas. La actividad y el compromiso es seguir trabajando para poder mitigar, distribuir los índices de violencia hacia la mujer y hacia los integrantes de la comunidad. Así se puede, ya estamos demostrando en el Consejo que un trabajo articulado siempre tiene resultados positivos. En este sentido, les agradecemos a cada uno de los estudiantes por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación, por contribuir con un trabajo que se realiza en favor de nuestros niños, de nuestras familias y de nuestros adolescentes. Muchas gracias a ti, a un buen día. Nos fortalecemos y desde la Comisión Ambiental Municipal Wanchak continuamos con las reuniones técnicas para promover acciones en favor del medio ambiente. Destacamos el piloto que ya está en marcha sobre los nuevos horarios de recolección de residuos sólidos y la implementación de CAWAX, una novedosa tecnología que permite medir el nivel de contaminación de aire en el distrito. Les agradecemos que tenemos una realidad muy importante en nuestro distrito. Hace revolución y bien cuidarnos a veces. Les damos una oportunidad y damos esta segunda reunión de nuestra importante comisión ambiental en nuestra municipalidad. Primero les damos a pedirle a ustedes y a la vez les agradecemos que participen en esta reunión muy importante. El tema de residuos sólidos, la biodiversidad, la conservación, la reforestación, los residuos sólidos, entre otros temas ambientales, tienen que ser aprobados y validados por la Comisión Ambiental. Yo quiero volver a agradecerles por esta participación tan importante que han tenido en esta segunda reunión del Comisión Ambiental, que seguramente no va a ser la segunda, seguramente tenemos una tercera, una cuarta, una quinta. Iremos planificando más actividades de gestión ambiental que lo necesitamos. Sabemos cómo está nuestro planeta y nos necesita a todos nosotros. El planeta nos necesita y desde OneShack tomamos acciones inmediatas para coachubar con los bomberos y voluntarios que vienen luchando contra los incendios forestales y junto a los estudiantes de la UNSAC, llevamos a cabo campañas de acopio donde muchas personas e instituciones se sumaron. Gracias a todos. Tenemos el encargo de nuestro señor alcalde, el doctor William Peña Farfán, con quien hemos venido coordinando estas acciones con las entidades ya mencionadas, de manera de que ahora nos corresponde hacer un llamado a nuestra población huanchina, cusqueña, a que también puedan reflexionar, hacerle frente a esta situación bastante crítica que hemos vivido en nuestra región del Cusco, no hacer ajenos a ello y de seguro como entidad municipal esperemos dar el ejemplo también para que más municipalidades puedan sumarse a este tipo de actividades que lo hemos hecho con mucho gusto y que obviamente es un aporte que nosotros como municipalidad venimos desarrollando en favor de nuestro medio ambiente. Así es que a seguir trabajando. Desde OneShack seguiremos trabajando por un distrito moderno, seguro, ordenado, inclusivo y comprometido con el medio ambiente. OneShack, unidos crecemos todos.